¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Guerra entre Kiko Rivera y Sofía Suescun en GH Duo, mira cómo te ha salido la jugada que no estoy nominada. Aunque en un primer momento su pique parecía ser todo producto del cachondeo, lo cierto es que las cosas entre Kiko Rivera y Sofía Suescun cada vez están peor. El hijo de Isabel Pantoja considera que la actitud de la ganadora de supervivientes no es la adecuada y ella piensa que todo lo hace porque no quiere reconocer que le ve como una rival muy fuerte y una posible ganadora de GH Duo. Durante el debate de este domingo, 20 de enero varias vídeos han dejado patentes que la cosa cada vez va a peor y el distanciamiento cada vez es mayor y las palabras que se dedican más duras. Mientras el DJ comentaba con Antonio Tejado que él solo está jugando porque lógicamente quiere ganar el concurso, Suescun hablaba en la cama con Alejandro Albalá y este consideraba que su escuñado se estaba equivocando con esos ataques. No voy a consentir que diga con toda la cara esa que tiene que yo estoy malmetiendo a Ilenia sobre Raquel. Que diga con dos cojones que te considero gran rival y por eso te meto los puntos. Que no argumente cosas sin sentido, comentaba la Navarra con su compañero de concurso, algo que también comentó en el confesionario, donde también se alegró de que la jugada le hubiera salido mal, mira como te ha salido la jugadita que yo no salgo nominada y tú sí. Y Kiko aún no sabe que Sofía ha hablado de la pantoja. En cuanto a la visión de Kiko Rivera, este insiste en que él solo ha dicho lo que pensaba, sin gritos y sin faltar el respeto, dice que le daba asco mi manera de jugar, has mirado la tuya malmetiendo a la gente. No te gusta la manera de jugar, vale, pero asco. Mírate al espejo. Y lo que todavía no sabe el DJ es las palabras que le ha dedicado su escún en el confesionario, haciendo alusión a las posibilidades con las que ha contado a lo largo de su vida gracias a que su madre es Isabel Pantoja. Este hombre que se ha estudiado, toda mi vida de pea-pea. Tranquilo hijo, que eres pantojito. Has demostrado que eres un bajuno un si nuevo si un traicionero, paso de ti, soltaba antes de acordarse de las madres de ambos y las vidas que les han dado, Gracias a Dios mi madre, sin dinero apenas, una persona humilde, ha conseguido muchas cosas que la suya pues no lo ha conseguido. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias. 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 Gracias.